...sueñan con cantarle en persona a nada menos que a Joaquín el Chapo Guzmán, que está preso, como todos ustedes saben, en Nueva York. Pues, como lo escuchan, estos muchachones aseguran que le cantarían el narco corrido inspirado precisamente en su captura. Nos vamos hasta Los Ángeles con Jessica Maldonado, que habló con ellos, para ver qué nos cuentan. Tocaya, adelante. Los cuates de Sinaloa, que ya tienen dos décadas cantando, nos revelaron cuáles son las reglas cuando van a cantarle a los capos de la droga en eventos privados. Los cuates de Sinaloa son famosos por interpretar los llamados corridos pesados ante multitudes, pero a veces su auditorio es pequeño y muy especial. ¿Existe un protocolo para ustedes ir a una narco fiesta o cómo funciona eso? Pues, mira, nosotros no investigamos a qué le vamos a tocar. Nosotros tenemos un manager y él se encarga de decirnos que vamos a ir a trabajar y, bueno, nosotros nomás cantamos qué es lo que hacemos. Nosotros no investigamos a quién, ni dónde, ni nada. Y de repente hay algo por ahí que en una ocasión nos taparon los ojos, nos vendaron los ojos, pues para eso, para que no supiéramos dónde, ¿verdad? Es mejor no saber o no mirar, cosas que no le interesan a uno. Las famosas narco fiestas se caracterizan por ser interminables y hasta llegan a durar días enteros. Hubo una ocasión que sí sentimos mucho miedo. A ver. Este, que íbamos en una avioneta, nos llaman a por la sierra, a por Chihuahua, por allá. Y, pero los amigos, el piloto y el copiloto iban, iban bien entrados, borrachos, ¿no? Emocionados. Y, este, y nos asustaron. Nos asustaron, decían que iban a estrellar la avioneta allá en las piedras y que, y de repente apagaban la avioneta y la volvían a prender cuando ya iba a caer y todo eso, pero era para asustarnos. Esa vez sí nos asustaron y mucho. De hecho, yo nunca había consumido ninguna bebida alcohólica y esa vez me tuve que echar unos botes porque me asustaron y para agarrar un poquito de valor. ¿Siguen yendo a las fiestas? Si los llaman y los quieren contratar, ¿sí? Sí, seguimos yendo. Gabriel, si les pidiera el Chapo irle a cantar ese corrido a Nueva York donde está detenido, ¿irían? Encantadísimos de la vida, si pudiéramos. Los cohetes de Sinaloa no saben si el Chapo Guzmán ya escuchó la recaptura. Por el momento se concentran en lanzar 20 años haciendo historia que incluye un tema con Graciela Beltrán. Esa es toda la información que tengo desde Los Ángeles, California. Soy Jessica Maldonado, regreso a los estudios. Si hay una persona en la industria que sabe sacarle partido a sus curvas peligrosas es Chiquis Rivera, quien a través de su cuenta de Instagram nos muestra no solo su físico,